Desde acá, todo el mundo hasta acá y la parte de atrás. Ahora ríos, ahora se los pongo. Ahora fue... Ahora está aquí bastante chiquito, pero aquí viene. Y hasta abajo, 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 hasta abajo. Y eso dice... Ahora estamos, ya estamos alborotando Vamos por aquí Así me gusta Que empiecen a hacer el ruido Que empiecen a alborotar Ah, que toquen aquí Vamos a ver Y eso dice el alto Ahí se dice Estamos alborotando Eso es lo que yo quería Oye, esta canción nosotros la hicimos Para todas las mujeres bellas y preciosas Aquí está como decimos los boricuas Como anillo al dedo Como anillo al dedo Oye Para todas las mujeres bellas y preciosas Que siempre apoyan nuestra carrera Y los hombres no se molesten Porque nosotros les cantamos oídas Pero ustedes son los que se aprovechan Y les enamoran con esas canciones Eso es así Así que todo el mundo canta bien Para todas las mujeres lindas de aquí Caritas de ángeles ¡Ajá! Como anillo al dedo Siento ante Siento conmigo Siempre contigo Y tú conmigo Pero las cosas ya han cambiado Algo en ti me han cautivado Yo quiero deslocarme Diciéndote Ay, me tiene mal de la cabeza Tu carita de ángeles De ella como ninguna Eres inolvidable Ay, me tiene mal de la cabeza Tu carita de ángeles De ella como ninguna Eres inolvidable Oye, mi carita de tu corazón ¡Dale! Esa sonrida en la venta Ya débil a ir a ir a correr Por su pena Y va a dar la pena Espera lo que querá Para tener esa morena Y tu chico De nuestro regato marco Esa es su hora Si era muy sántico Y tú se le ag agigas Como quieras Yo te tempré De cualquier manera Uoh, uoh, uoh La, 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 la E, la, la, elé O, la, 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 la Ay, me tiene mal de la cabeza Tu carita de ángel, bella como ninguna, es inolvidable Ay, me tiene mal de la cabeza Tu carita de ángel, bella como ninguna, es inolvidable Tu carita de ángel, me viene enamorado Tu carita de ángel, me viene enamorado Como pica, que contenta, que solo piensa en besarte El corazón, me pasa tu, 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 de mirarte Dime lo que sientes que me dejo llevar Y que sí, que yo me pongo fuego al llorar Si tú sabes que me tienes mal No tengo tantas, ni veras que no te voy a fallar más Oh, oh, lalalala, hey, 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 hey Oh, oh, la, 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 la Tengo tanto tiempo conociéndote Siendo tu amigo, siempre conmigo Y tú conmigo Todos los ojos han pecado, algo en ti me han cautelado Me quiero desahogarme, diciéndote Ay, me tiene mal de la cabeza Tu carita de la gente, me da como ninguna Te he sido chistable Ay, me tiene mal de la cabeza Tu carita de la gente, me da como ninguna Eres inolvidable Enamorando a mi nena latina son Oh, oh, oh No hay bitch No hay bitch No hay bitch No hay bitch que se ha perdido todo en la vida así es la música se siente el calor se siente el calor nosotros nos dejamos sin ti donde estamos oye, todo el truco todo nosotros tenemos nuestras canciones bonitas pero también tenemos nuestro perreo que el perrito se siente también y este es el último pero específica porque como nosotros decimos que queremos un maltrato un maltrato bailando reggaetón así que los que estén ready para bailar reggaetón maltrato, maltrato vamos allá, vamos allá se llama cualquier hora que yo me dejo llegar de que eres un traduzador pero me tienes mal cuando me tocas ya no me puedo tocar y no me importa vuelvo al final de la noche te disfruto cuando me dices bail, tóra, tata, tata, tí bail, tóra, tata, tí bail, tóra, tata, tí su nombre viene la escritura y dice bail, tóra, tata, tí bail, tóra, tata, tí bail, tóra, tata, tí hasta que todo Faltó la playa aquí, faltó la playa aquí, faltó la playa aquí, hasta que todo lo bien te dice. Aunque al principio te detienes, tengo que pase el rato, que alistarse a mato, porque el alma ya no es cuando te ríes. Cuando me tocas, ya no me puedo. Cuando me tocas, yo no me importa, toca el final de la noche, me escucho cuando me dice. Faltó la playa aquí, faltó la playa aquí, faltó la playa aquí. Faltó la playa aquí, faltó la playa aquí, faltó la playa aquí, faltó la playa aquí, hasta que todo lo bien te dice. Y yo le llego al rato, ya que cuando me puse el palco rato, el palco rato, el palco rato, el palco rato. Y yo le escucho a todas las mujeres gritándole bien duros a los hombres. Palco rato, palco rato, palco rato, palco rato, palco rato. Ahora los hombres me dicen a las mujeres. Maltrataque, maltrataque, maltrataque. La pobre siempre ganó, ya yo hago una receta. ¿El rito? Bien, la gente tiene que estar en la vida. La gente tiene que estar en la vida. Siempre sin superhéroes a los hombres, nosotros ya son más hombres porque no son superhéroes. Ok.